Dos letras No tengo valor para hablarte Después que te mentí, jurándote por Dios, amarte hasta el morir Por eso escribo esta carta De ella te diré todo lo que yo no te pude decir Yo no merezco tu perdón, soy un cobarde No tengas compasión, no soy dentro de ti Yo te amaré Pero tuve el temor de no hacerte feliz Y te dejé Traicionando mi amor Traicionándote a ti Por eso te escribo esta carta Y en ella te diré todo lo que yo no te pude decir Yo no merezco tu perdón, soy un cobarde No tengas compasión, no soy digno de ti Le fui a dar una serenata a mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Qué fuerte como un verdadero Juan se lo olvidó Y para qué Para qué Si no estaba allí mi amada Y para qué Y para qué Y para qué Si no estaba allí mi amada Me dijeron Que cuando ausente me encontraba Sufrió mucho Sufrió mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro individuo No le entregó Ni una sola de mis cartas Y ella creyó Y ella creyó Y ella creyó Que era yo que la olvidaba El dolor Que aquella pena Le causaba La llevó a la más honesta decisión Y el culpable De la muerte De mi amada Fue aquel madre Que engañó su corazón Le fui a dar Una serenata a mi adorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derraman Como señal de que yo no la olvidaba Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por mí No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por ti